A lo mejor ya se dieron cuenta de la intención que hay en lo que tiene que ver el Instituto Nacional Electoral para cambiar la sede del 11º Distrito Federal, que tiene su sede aquí en Pinotepa Nacional. A lo mejor por las veces se han dado cuenta que tienen esa intención. Yo creo que nosotros como autoridad de este municipio tan importante en la región de La Costa considero que no podemos quedarnos vacíos, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando principalmente está la sede aquí en nuestra cabecera, aquí en Pinotepa Nacional. Yo quisiera que fuera un punto aquí de acuerdo para todas las compañeras, compañeros concejales de que retomemos este tema como ayuntamiento, lo están haciendo otros municipios precisamente porque yo creo que Pinotepa, de acuerdo a los argumentos que han presentado supuestamente para poder mover la policera de Pinotepa Nacional, consideramos que Pinotepa tiene todas las condiciones para que la sede se siga manteniendo ya que es históricamente aparte, tiene las condiciones. Ellos argumentan que principalmente la inseguridad que hay en Pinotepa Nacional. Yo creo que ese tema es a nivel nacional, se dan algunas situaciones esporádicas y que no, eso no es motivo. Ahora, Pinotepa es un municipio libre y a donde pretende llevarles una agencia municipal y que el número de electores, pero también mucho menor a lo que haya en Pinotepa, por lógica, el número de casillas. Yo creo que las instituciones están hechas para darle atención y condiciones a los ciudadanos, tanto mexicanos, oaxaqueños y costeños, pues, no se hacen a modo de los funcionarios, porque se pueden mover cinco funcionarios a lo mejor a un lugar, pero no mover a tantísima gente, pues, no para cualquier tránsito o lo que se tenga que hacer. Aparte, mencionan sobre la infraestructura hotelera, digo, de acuerdo a lo que requiere Pinotepa cuenta con más de 15 hoteles, con un total de 540 habitaciones disponibles, yo creo que en cuanto a eso no tenemos ningún problema. También es importante mencionar que Puerto Escondido es una agencia que históricamente ha tenido problemas limítrofes con otros municipios. A la iglesia, efectivamente, ya se tomaron de manera directa o descrito, ya para tomar un posicionamiento al respecto, pero yo creo que estamos de acuerdo continuamente en esta situación, pero sí ya hay algunos acercamientos que estamos haciendo con las autoridades, sí se está haciendo ya, y sí tenga razón que hay que hacer un posicionamiento con escrito de que hagan la música. Yo creo que tenemos que hacerlo ya, ya por lo que es, con 1,5, 4,4,3, por lo que es, sí, 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 sí. Entonces, sí, pues, ya le considero a usted que nos diga que se revise y se redacte y lo anexemos, ¿no? Para que se lleve lo que se firme por todos los y todos, si es que también nos vayan a estar de acuerdo, pero sí ya se está, ya de hecho se está tocando, desde el lunes pasado ya empezamos, empezamos a seguir con otras personalidades de aquí, de la ciudad, y ya empezamos a morirnos también por otro lado, pero sí ya el funcionamiento yo creo que hay que hacerlo ya, porque va a ser una otra, la verdad, jurídicamente ya hacer los dos. Aquí en 12 la propuesta sería hacer un documento, donde no estamos de acuerdo con la decisión que se está tomando desde el año, y yo creo que con todo lo que usted argumenta, pues, creo que estamos en las mismas condiciones, problemas, inseguridad, eso es a nivel nacional, y creo que eso no justifica, pues, de que quieran tomar como... La Secretaría Municipal, por instrucción del señor Presidente, está dando seguimiento a la situación que se está originando, en la sede del Consejo Nacional del INE, y hemos estado archivando y recopilando la información necesaria para hacer el documento correspondiente. y ya por los avances se les puede comentar, de manera que son en dos vías, la vía social y la vía política, que es la que está abocada en el honor de la licencia por la institución del señor Presidente, pues nosotros, en todas las etapas que también tiene el Instituto Nacional Electoral, para hacer esos encámenes, nosotros, nosotros, en el camino, y a través de los indicadores de la ciudad de Oaxaca, con los abogados que nos van a ayudar a resolver este tema. Si bien es cierto que va a haber manifestaciones sociales, que nos va a pegar de manera económica, política, también es necesario no destruir la punta política, que a final de cuentas es lo que nos va a dar la certeza, que estamos adaptando bien, porque si vamos a hacer manifestaciones sociales, que estamos en contra, pero si no seguimos la vía jurídica, no vamos a parar bien conmora, ya es la instrucción que ha dado el señor presidente municipal, que desde la semana pasada se ha estado trabajando ya con los abogados. Entonces, para que ustedes tengan la certeza, señor presidente, a las instrucciones precisas, que algo le va a afectar a Santiago de la Nación y también a la historia. Gracias, señor presidente. ¡Gracias por ver el video!